Factores positivos de rezago y de riesgo marcan el comportamiento de los mercados europeos actualmente y de cara al segundo semestre de este 2024. Hoy me encuentro con Manuela Galvez, analista de estrategias de inversión en protección, con quien precisamente vamos a abordar este tema. Gracias por aceptar esta invitación en Valor Análisis. Muchas gracias a ti, Monique. Bueno, preguntar primero en Europa, ¿qué se puede esperar del desempeño de los mercados para este año? Bueno, tal como tú lo mencionabas, hay un balance de factores positivos y también de factores de riesgo que están impulsando el comportamiento del mercado europeo. Lo que nosotros consideramos es que de cara al corto plazo, es decir, lo que podría venir hasta el cierre de este 2024, podríamos ver la continuidad de ese periodo de volatilidad que inició más bien hacia este segundo semestre del año con elecciones anticipadas en Francia y, por supuesto, en un escenario global de un poco más de aversión al riesgo. Sin embargo, hacia el mediano y largo plazo, nosotros mantenemos una visión positiva hacia el mercado de Europa, particularmente por factores un poco más estructurales. Creemos que el mercado europeo se puede beneficiar de un contexto global en el que aumente la productividad favorecido, por ejemplo, por las tendencias de inteligencia artificial y, además, es un mercado con una buena expectativa en términos de ganancias para las compañías, motivo por el cual mantenemos una visión positiva a largo plazo. Japón también es un actor fundamental dentro de esa composición económica o de mercados global. ¿Cuál es el comportamiento que esperan para eso? Bueno, tal como sucedió con el mercado europeo y con el mercado estadounidense y el mercado global, el mercado japonés también tuvo una marcada volatilidad al inicio de este mes, de agosto. Vimos a la bolsa de Japón cayendo cerca de un 12% el pasado 5 de agosto a través del Nikkei 225, pero hacia el futuro nosotros también pensamos que una vez se sobrepase este periodo de volatilidad vamos a tener un comportamiento favorable también por unos factores estructurales, estructurales principalmente, digamos que los factores de gobernanza corporativa que se ven en esta región que han venido mejorando sustancialmente, dejando un panorama más beneficioso para los accionistas de las compañías. Manuela, finalmente es importante hablar de esas recomendaciones estratégicas de inversión. ¿Ustedes desde Protección tienen algunos ajustes? Sí, claro que sí, de hecho los efectuamos en abril de este año y lo que hicimos, en línea con eso que te cuento, esa visión positiva que tenemos en otras regiones más allá de lo que estamos viendo en Estados Unidos, fue básicamente desconcentrar nuestra participación que estaba en las acciones estadounidenses en favor de otras regiones como Europa y Latinoamérica, en donde de hecho vemos una mejor proyección del crecimiento económico para el futuro, además de un ajuste de nuestra participación de renta fija, incrementándola en favor de ese escenario que vamos a tener de descenso en las tasas de interés. Manuela Galvez, analista de Estrategias de Inversión de Protección, gracias por compartir con nosotros este espacio en Valor Análisis. Muchas gracias. Gracias.